bien caballeros ahora toca el turno a las monedas columnarias empecemos, aquí empezamos con una moneda de 1738 en extra fine de un real muy bonita pieza como ustedes lo pueden notar en su descripción buenos detalles que contrastan con una pátina oscura en campos mínimos rayoncitos que pasan casi desapercibidos a simple vista, se vendió en 2200 pesitos muy bonita, ven que a estas les llaman fechas bajas 1738 aquí tenemos otra de 2 reales, 1744 también muy bonita no tiene mucho desgaste como lo podemos ver aquí tenemos el 2 y aquí esta caballeros iniciaba en precio de salida de 4400 no se vendió vamos a ver la variedad variedad reportada por Yonaka en la que se denomina 2 es una tipografía de mayor tamaño a lo habitual es un 2 más grande como ustedes lo pueden verificar precio de arranque de 4400 pero no se vendió caballeros recuerdenlo también caballeros para este tipo de piezas no deben de estar ni pulidas ni limpiadas y también caballeros recuerden muchas de ellas no se venden como lo podemos ver aquí es un 2 mucho más grande que de lo habitual pero desgraciadamente no se vendió aquí tenemos otros 2 reales de 1746 también muy bonita tiene muy poco desgaste lo pueden ver este 2 está más pequeño que el 2 anterior aquí tenemos un 5 en vez de sobre el 6 está sobre el 5 en Extra Fine 1746 su descripción esta se vendió en 2400 sobre fecha escasa vestigios del 5 visible al anterior del 6 bien acuñada y de buenos detalles ligero daño ambiental por ambas caras y piquetitos por reverso corrosión el 5 está como lo podemos ver el 6 está sobre el 5 muy bonita pieza y se vendió en 2400 perdón en 2400 aquí tenemos una moneda México Fantasía 8 reales 1730 obviamente no nunca se acuñaron en 1730 hasta el 32 se empezaron a acuñar tampoco tiene marca del ensayador vamos a ver su descripción curiosa pieza que no se describe no describe ensayador aparecida en la ciudad de México a principios del siglo XXI la cual se encuentra muy bien ejecutada en cuanto a sus detalles esta réplica fue realizada en plata con un diámetro de 40 milímetros y 26.90 gramos de peso ostenta canto acorde al tipo pero con algunas ligeras diferencias rayoncitos a las 3 del lado de la columna y unas rayitas muy tenues de limpieza sin duda una muy agradable pieza esotérica ex Claudio Berry pero desgraciadamente pedían mucho por ella y no se vendió 20 mil pesos caballeros también para aquellos que recuerden hay un gran campo un gran campo en estas piezas en las piezas falsificadas pero recuerden también que si tú puedes pedir 40 mil o 50 mil pesos pero si no se venden ese es ahí el detalle por eso es la importancia de que las subastas pues puedan poner sus precios a los precios a los que se venden o si no se vendieron sin tanto trámite para que la gente tenga una mejor confiabilidad y una mejor certeza de lo que quiere comprar o está comprando o en un futuro quiera coleccionar esas piezas en qué precio se vendieron y en qué condición están o si no se vendieron este video lo voy a hacer en dos partes caballeros porque son muchas monedas de muchas monedas columnarias nos vemos hasta la próxima caballeros y muchas gracias por todo su apoyo recuerden me ayudan mucho ustedes poniéndole su like si les agrada la información su comentario y que ustedes compartan el video nos vemos hasta la próxima